Hola, soy Maite John Park, artesana, y te doy la bienvenida al mundo de las manualidades. Hola familia, bienvenidos a mi canal de Cupashimás. Hoy vamos a reciclar una caja que teníamos medio hecha por aquí y vamos a hacerle unas cositas para dejarla totalmente diferente y que quedará súper bonita. Vamos a mezclar unas cuantas técnicas, entonces no os perdáis cada paso y cada truquito y cada cosa que vamos a hacer, porque luego vienen todas las dudas y vienen todos los problemas. Mirad, yo aquí como siempre ya tengo medio adelantada y veréis, a ver, esta caja era de color madera, de natural, entonces para que me quedaran estas aguas que veis aquí, lo que hice fue pintarla en dos colores. Pero ¿qué hice? No le di imprimación, no quise dar imprimación porque una vez para que iba a rascar quería que se me viera el color también de la madera natural, entonces mezclé dos colores a pinceladas, usé un topacio y un siena natural, ¿vale? Yo lo hice con un pincel tipo esto, ¿vale? Y entonces yo fui dando primero el topacio y luego con otro pincel iba cogiendo un poquito del siena y le iba dando, como veis, por diferentes sectores, pero muy poquito del siena tostada porque así me quedaba muy suave. Y entonces lo iba estirando, pero ya os digo, muy poquita cosa para que me hiciera este efecto de unas aguas. Cuando lo tuve bien seco lo que hice fue rascar, perdón, lijar con una lija fina por todo. Y entonces me fue saliendo en según qué trozos el color de la madera. Y después, una vez que terminé de hacer esto, con un poquito de oro, con un pañito, lo emprendí muy poco con un oro rico y le fui dando por los bordes y algún otro trocito para que me destellara un poquito. Entonces, o sea, hice una mezcla para hacer este color que tengo aquí. Bueno, le pegué estas puntillas que nosotros las fabricamos, que mirad, usamos los moldes flexibles y fabricamos estas puntillas con una masa, mirad que bien salen. Vale, luego los cachitos que te sobran los quitas. Y con esta puntilla se hace con una pasta de goma eva. Hay una pasta que se vende en las tiendas de los bazares chinos hay. Yo tengo por aquí este tipo de goma eva, ¿vale? Que esto lo volvemos líquido y fabricamos esta masa, que ahora veréis que esta hace como tres meses que la tengo hecha. En la parte de arriba se va haciendo una capa, pero luego vosotros, cuando la movéis bien, se vuelve una pasta líquida, que es la que luego con una espátula ponemos sobre estos moldes flexibles. Yo os voy a dejar en la cajita de información el enlace de cómo fabricamos esta goma eva líquida para hacer nuestras puntillas, porque además es que, o los encajes, quedan muy bien, además de que quedan muy bien hechos, luego se puede trabajar, se pueden pintar, o si quieres, mismamente a esa pasta líquida le puedes añadir color. Pero yo prefiero luego pintarlo porque así hago los colores que yo quiero, ¿vale? Y además de que cunde mucho, ya os digo, yo hace como tres o cuatro meses que la tengo hecha, de cuando hice el tutorial de cómo hacerla. Y luego, pues es que queda una maravilla, súper flexibles para trabajar y todo. O sea, que es encantada. La pinté de un color verde forestal, ¿vale? Que es un verde oscuro. La pinté y luego la pegué con cola de decoupage aquí. Como veis, me falta este trocito de aquí, por eso hice la otra pieza, que yo ya la terminé. La pegué con cola de decoupage, nada más. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de arriba de cómo la vamos a decorar. Bueno, vamos a coger un stencil. Este stencil es un poco gordito porque lo puedes usar para hacerlo con pintura normal o si quieres, hacer un poquito de relieve. Es un poquito gordito este, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Y veréis, si no tenéis pintura o pasta para hacer los stencils con un poquito de relieve, la podéis hacer vosotros al momento. ¿Qué vamos a hacer? Mirad, voy a coger un poquito de pintura blanca, que la ponemos aquí. Vale. Luego vamos a usar o harina de arroz o maicena. Cualquiera de las dos me va bien. ¿Para qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es a espesar la pintura para que nos quede súper bien, como lo diríamos, como una pasta para hacer el stencil. A ver, ¿cómo lo hacemos? Vale, por aquí. Vamos a irle poniendo. Yo en este caso usaré harina de arroz hasta que vosotros veáis que tenéis una pastilla. Bueno, yo le he puesto, ya veis, dos puntas de la harina. Pero aquí también tenéis que añadirle un pelín de cola blanca. Cola blanca, cola de carpintero, cola de decoupage, lo que tengáis. Hasta vitrificador o barniz, si tenéis, ¿vale? Y le vamos a poner un pelín para que se adhiera. Sería como media cucharada de las cucharitas de café, media cucharada. Y vamos a mezclarlo todo. Si vemos que nos ha quedado demasiado espesa, añadiremos un poquito más de cola, ¿vale? O sea, esto es a ojo, no es una... Vamos a hacerlo así, exacto. No pasa nada. Bueno, yo veo que me ha quedado bastante bien. Me gusta porque ha quedado una buena pasta. Que queréis ponerle color, pues entonces le añadiremos color. No hay ningún problema. Mirad, yo ahora le voy a poner el color topacio, que es con el que estábamos trabajando. Y así luego ya tenemos un paso adelantado. Que luego le vamos a añadir más colores por encima para envejecer o hacerlo tipo vintage. Lo mezclamos todo muy bien. Vamos a hacerle unas cuantas aquí de stencil, pero mirad, así la masa reposa un poquito. Ya que tengo este papel, esta hoja, que la imprimí yo en una impresora láser, ¿vale? Que tengo en casa. Una de las imágenes de estas que yo subo siempre, pues de ella. En papel común, de este de fotocopia. Si, por ejemplo, vosotros no tenéis una láser y tenéis impresora en casa de cartuchos de Injet, los pequeñitos, también os dejaré en la cajita de información un tutorial de cómo imprimir las imágenes con esa impresora y proteger la lámina dándole un producto para que a la hora de trabajarla con cola no se nos muevan los colores, que eso es muy importante, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero coger de aquí es el trozo este de las flores. ¿Y qué voy a hacer? Pues con un poquito de agua y un pincel, a ver cuál cojo, este mismo. Voy a ir a romper el papel. Ya veis que no estoy mirando muy a ojo por donde vamos a romperlo, por aquí. ¿Veis? Se nos ha quedado roto y ahora le quitaremos todo el blanco del lateral. Lo hacemos con agua para que el papel nos quede así como fe y roto, que luego ya integraremos, ¿veis? Que nos quede roto por trozos. Vamos a probar a ver qué tal queda esto. Vale, me sobra papel aquí, pero lo dejaremos hasta aquí. Sí. Y este de aquí lo vamos a romper un poquito más, quitando este sobrante. Vamos a pegarlo. Vamos a usar, mira, esto es cola de carpintero, muy espesa que yo tenía, que la he diluido con agua, ¿vale? Podéis pegarlo con cola de cupash, cola de carpintero, con barbiz, con vitrificador. Podéis trabajar con lo que queráis. A ver, ahora os voy a explicar una cosita rápida. Cuando nosotros trabajamos con papel de fotocopia, es un papel grueso. Entonces, tendemos a que se nos hagan arrugas, a la hora de pegarlo, se nos haga bolitas de aire. Entonces, para evitar estas cosas, esperar que quite las cositas del medio, para evitar un poquito estas cosas, un poquito bastante, porque la verdad es que va muy bien, nosotros lo que haremos será que en este papel, lo que vamos a ponerle es cola por la parte de atrás, para pegar, porque esto nos ayuda a nutrir el papel y que a la hora de pegar no se nos arrugue. Por eso, es importante siempre que miréis bien los tutoriales de todos los que hacemos manualidades, porque durante todo el tutorial vamos dando tips, ideas para que trabajéis mejor con las cositas que hacemos en casa. Vale, yo le he puesto cola sobre el... sobre la caja, perdón, y en la parte de atrás del papel. Entonces, así me va súper bien trabajarlo. Lo colocamos y ahora con un trapito, con cariño, las cosas siempre las hacemos con cariño, desde dentro para afuera. Vamos empujando el papel con cariño, ya os digo, y así seguro, mirad, no queda ninguna ruguita de nada. Este por aquí, esto luego ya lo quitaremos, bueno, lo podemos romper ahora sí mismo, muy bien. lo dejamos así y ahora sí que vamos a hacer el stencil este tan chulo que tenemos por aquí. Lo vamos a hacer solo un sector. vamos a quitarlo y me quedan unos relieves súper bonitos, ¿vale? Y yo ahora con esta misma pasta voy a ir haciendo aquí unos relieves por toda la caja. ¡Gracias! ¡Gracias! y ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ahora esto para ir bien tendría que dejarlo secar, pero claro, nosotros trabajamos al momento y lo que vamos a hacer es darle secador para ver si podemos seguir trabajando. Bueno, esto ya lo tenemos seco, el darle secador a este tipo de pasta que hacemos va súper bien porque se seca bastante rápido, entonces vamos a mirar a ver si podemos trabajar, ahora aquí vamos a mirar de integrar un poquito el papel con el color, con los dos colores que hemos usado para arreglar la caja, que sería el topacio y el siena natural, me parece que quiera sí, pondremos aquí el topacio, pondremos siena natural y el verde foresta, que es el que hemos usado para trabajar con los encajes, vale, vamos a coger una esponjita, yo de estas que tenemos por casa de cojines, que luego la hago a trozos, cojo un poquito de verde por ejemplo, tenemos que descargar un trapito, por favor, aquí, vale, tenemos un trapo y lo lo que hacemos es descargar, porque nosotros vamos a integrar un poco el corte de la hoja de papel que hemos pegado, con esta misma esponjita cogeremos del color siena y mezclaremos por encima, siempre cargaremos y descargaremos donde vayamos a trabajar, cogemos un poquito del topacio, así nosotros que haremos, integramos el papel con el resto de la caja, para que no se vea un corte super grande de lo que es el trabajo, o sea, nosotros lo que queremos es integrar, nos seguimos metiendo un poquito para adentro, ya os digo, con la esponja muy, 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 muy descargada, nosotros no queremos pintar, queremos dar una sombra, nos metemos un poquito para adentro hacia el papel, para que todo se quede muy bien, acompañado, ¿no?, emparejado y jugaremos con estos tres colores. A medida que vosotros iréis trabajando con la esponja, veréis cómo se os va integrando en lo que es la caja, ¿veis? Descargamos, ya os he dicho que es muy importante lo del tema de descargar, mirad la diferencia de aquí a aquí, cómo queda muy integrado. Os explico otra cosita, mirad, si ahora, por ejemplo, vosotros hacéis el papel más grueso y hace un poquito de escalón, si hubierais querido hacerlo también, cuando tengáis ya el papel, por ejemplo, era esta hoja que vamos a poner, esto de aquí, con agua y con el dedito, lo que hacemos es desgastar el papel, ¿veis? Para que luego aquí no se vea tanto el escalón. Yo no lo he hecho porque no me apetece, porque yo quiero que se vea el papel, pero si vosotros queréis que se disimule mucho más, entonces lo hacéis así, con el dedito y con agua, todos los bordes por la parte de atrás, en este caso, yo prefiero hacerlo por la parte de atrás que por el dibujo, por la parte de atrás le vais poniendo agua y vais desgastando y quitando pulpa de papel, entonces las terminaciones no se verá tanto la diferencia del papel en la caja, ¿vale? Los bordes, ¿vale? Tenemos que jugar también con los bordes para envejecerlos, que nos hace un efecto súper bonito. Todos los bordes de la caja. Seguimos con el verde, foresta. Habéis visto que rápido se seca la pasta esta, es que va fenomenal cuando tengáis que hacer relieves, o relieves mismos, ¿eh? O sea, que no hace falta que sean para stencil, que queráis hacer relieves, podéis hacer pastas. Y ahora vamos a trabajar con el sombra tostada, que es un marrón chocolate, y también vamos a ponerle algún que otro toque, ¿vale? Me encanta hacer estos trabajos de mezclar tanta pintura, tantos colores. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a ponerle un poquito de bronce, vamos a darle un poco de brillo. Lo haremos con la misma esponja, ¿vale? Cogeremos bronce, descargaremos. Esto lo haremos, pues eso, para darle ya el toque final de luminosidad. ¡Gracias! Con 25 años, vamos a ponerle un poquito más. Y ahora con un pincel así, vamos a trabajar a pincel seco, que es lo mismo que lo que hemos hecho con la esponja, pero a pincel. Vamos a coger el color bronce, vamos a descargar, vuelvo a coger bronce para nutrir bien el pincel, vuelvo a descargar. Y en plano, vamos a ir a que nos resalten un poquito los relieves del stencil que hemos hecho. Es una cosita muy suave. Para hacer esto, me gustan estos, los Oblique Wars. Y esto es como me quedaría mi parte de arriba de la caja, que me encanta con estos colores. Luego, lo que voy a hacer es, a las puntillas, encajes que hemos hecho, vamos a darle un poquito en plano. Con el color bronce y mirad qué cosa más bonita. Cuando hacemos esto, le damos vida a los trabajos. Cuando hacemos estos sombreados, pincel seco, colores metalizados. Bueno, yo ya luego terminaré todo esto, porque tengo que pegar el trocito que me falta aquí, ¿vale? Entonces, mi cajita preciosa quedaría de esta manera. Que me encanta el resultado de cómo ha quedado, porque la verdad es que con un poquito de papel, unas cuantas pinturas y un stencil podemos hacer estas maravillas. Pues nada, familia, espero que os haya gustado, nos vemos en unos días. Ya veis que he estado un poquito desconectada, porque he estado malita, he estado con una neumonía, pero aquí estoy otra vez al pie del cañón. Y bueno, seguiremos trabajando y cada semana o cada 10 días. Y deciros lo de siempre que muchas gracias por estar ahí, por vernos, espero que os haya gustado. Si no estáis suscritos a nuestro canal, por favor suscribiros y así no os perderéis ningún tutorial dándole a la campanita cuando subamos cualquier trabajo que hagamos, ¿vale? Hacednos un comentario si os gusta, si no os gusta. No hagáis comentarios, porque esto queda muy feo y a los que nos dedicamos a esto no nos ayuda nada. Entonces, bueno, se puede hacer una crítica, pero siempre con respeto y educación, ¿de acuerdo? Y que nada, nos vemos unos días aquí, que os queremos un montón y que aquí seguiremos en nuestro canal de Kupashimás. ¡Hasta luego! ¡Gracias!